Uno de los órganos que nosotros estamos ahora a cargo y haciendo una campaña son los ojos. La diabetes es la causa número uno de ceguera en el mundo entero. Esta campaña se llama campaña de detección de retinopatía diabética y aplicación de rayos láser. Recuerden que la glucosa elevada le da al paciente lesiones en los vasos. El propósito de los rayos láser es detectar esas pequeñas lesiones y con rayos láser hacer que no vayan a sangrar, que no se vayan a reventar. También dentro de la campaña se les checa la presión del ojo. Recuerden que el glaucoma también es otro padecimiento muy importante que se presenta en cualquier persona, pero en el paciente con diabetes con más razón. Se les checa si tienen alguna otra lesión. Todo esto se hace en la campaña. Por supuesto, un pequeño donativo que más que nada la Asociación Mexicana de Diabetes lo utiliza para los gastos normales que puede tener cualquier asociación altruista. Bajo previo estudio socioeconómico se verá si hay algunas personas que van a pagar menos.